Delicia esta gimnasta. Paloma tiene una recogida que es considerada originalidad, es decir, que tiene un 0-4 por ese elemento que hace, que es una recogida en un salto con la mano completamente hacia adentro. Dificilísima y vamos a disfrutar porque esta gimnasta es una delicia. A mí de las tres rosas es la que más me gusta. ¡Nos vemos! 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 ¡Nos vemos!